Mi música es eso, es tratar de darle sabor, de darle color, de incluir la poesía, incluir la metáfora, la comparación. Siempre que sea de una manera entendible y popular, que llegue a todo el mundo, darle jerarquía, que no siga siendo el cuarteto de hace 40 años atrás, porque vos sabés que todo lo que no se renueva, se muere. Yo soy nacido en la Sierra de Córdoba, Santa Rosa de Calabuchita, allá en ese valle tan hermoso que tenemos los cordobeses. Imagínate vos que si hay olores, que si hay colores, que si hay gente de buen corazón, creo que está ahí. La zona rural es pura, llena de olores y sabores, como hablábamos hace un rato, y de colores, y de gente que habla con sinceridad, que demuestra su aprecio sin envidia. El otro cantor, el que hace el ritmo moderno, melódico, Gary. ¿Por qué Gary? Es un nombre artístico, un apodo. Me dicen de chico, así. ¿Cómo es tu nombre completo? Edgar Efraín Fuentes. Tengo un nombre inglés, uno turco. Edgar Efraín Fuentes. Uno turco y el apellido viene español. Parada en esa esquina me voy a enamorar, comienza ya la noche y con ella el amor, a nadie le importa si ella sufre o no. Maribel, tu vida está hecha a base de papel. Tengo muchísimos nervios. Imagínate vos que haber estado cinco años con Trula, tenía la protección del grupo, e inclusive la protección de mi gran amigo Manolo, a quien aprovecho para mandarle fuerza desde aquí. Has entrado en mi vida Poco a poco en silencio Un relámpago fuiste Hasta un golpe de suerte Y ahora tú vas a irte No doy entrevistas ni voy a las radios y hago poca televisión Porque es como comentaba recién, es como que vas a decir que por ahí yo soy así, soy azar, me odio la falsedad ¿Entendés? El secreto no lo tiene nadie. Yo creo que el talento ya viene contigo. El don ese de la convocatoria, el don de poder trinar, de poder utilizar tu garganta como un trino, creo que nace contigo. Mira, esencialmente la trayectoria significa permanecer un tiempo determinado dentro de algo que se realiza constantemente y continuamente, sin variaciones, ¿no? Te burlaste de mí, te burlaste de él y lo perdiste todo Que pienso de que el hombre viene por algo a la tierra y para algo, y cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, tenemos una misión que cumplir. ¿Cuál es tu misión? Creo que la mía es llevarle una sonrisa a la gente. ¡Qué cruel, qué cruel has sido tu mujer esa noche contigo! ¡Qué cruel, qué cruel has sido porque estabas soñando conmigo! Es todo un poco de eso. Soy un cantante de cuarteto, soy un cantante pop porque hago música popular y soy un cantante melódico. y sus amigas locas de contentas se ha prestado a vestir a esta novia ¿no? Yo creo que ha sido todo fuerza de sacrificio, de mucho trabajo de creer en lo que uno está haciendo hace que uno pueda permanecer que pueda perdurar y con vigencia porque por ahí podés perdurar y permanecer en una franca decadencia, ¿no? Imagínate que por ahí de cien cantantes que lo intentan solo llega uno, si es que llega. Es bastante difícil, yo creo que tengo que agradecerle a Dios por la posibilidad de haber logrado lo que yo quise, que es cantar. Ángel Que me toca si en el cuerpo siento despertar la vida Ángel Hay alguien muy conocido que alguna vez dijo no desees demasiado el éxito porque se te puede dar. Creo que el hecho de llevar música de Córdoba a otras provincias y convocar tanta cantidad de gente Yo creo que no solamente quedar bien el artista sino que quedamos bien los cordobeses Por ahí el aplauso y por ahí las alabanzas son lindas al comienzo Después con el paso del tiempo cuando vos te convertís en un profesional en serio, llamándolo profesional en serio, entendés de que tu misión no es sentirte bien con un aplauso que si bien te ayuda a continuar no es en definitiva tu misión sino que tu misión es que la gente se lleve una sonrisa en el corazón y poder transmitir vivencias que aunque no hayan sido tuyas sí pueden ser de la gente que está escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!